Involucrarse en la crianza y la educación de los hijos, interactuar positivamente con ellos, no sé, bañarlos, alimentarlos, vestirlos, ayudarles a dormir, jugar con ellos, forma parte de una paternidad activa. Atrás deberíamos dejar algunos conceptos como el de padre proveedor, que se manejó tradicionalmente. Aprovechando que este fin de semana celebramos el Día del Padre, vamos a conversar sobre lo que implica la paternidad activa con el psicólogo Rodrigo Monestel. Gracias, Rodrigo. Randal, qué gusto estar por acá. Bienvenido, perdón por ese lapsus que me dio. No, hombre, para nada. Saludos también a Rodrigo Villalobos. ¿Verdad? Bueno, recapitulemos. ¿Cuál ha sido el concepto de paternidad que tradicionalmente se nos ha inculcado? Siempre nos han metido el chip de una paternidad un poco, la teoría dice que es como hegemónica, o sea, un hombre por encima de la mujer, un hombre machista. Está cambiado un poco, pero nos falta muchísimo. Es el hombre proveedor, pero no proveedor emocional, sino financiero. Es un hombre un poco más, vamos a ver si cabe el término, un poco distanciado de esa parte emocional. ¿Verdad? Crecimos, muchas generaciones crecimos con el chip de los hombres no lloran, el hombre está hecho solo para trabajar. Debe ser fuerte. Debe ser fuerte. A mí pasó algo, Randal, hace muchos años, cuando estaba recién nacida Victoria, mi hija, y estaba yo en aquel restaurante de la fiesta del maíz, cuando uno se iba por ese lugar. Claro, claro. Y se hizo caquita, Victoria, y entonces llego yo a cambiarla. No había un espacio, en ese tiempo no había un espacio como para cambiarla ahí, baño familiar, ni mucho menos. Entonces yo encuentro una banquita ahí, chorreada en cemento, entonces yo pongo ahí con todas las cositas, pongo a Victoria, a mí se me acerca una señora y me dice, usted está cambiando a su hija, y yo sí, 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 sí señora, y ella no tiene una mamá que la cambie. Ella estaba sorprendida y yo más. Claro. Porque hasta hace muy poco tiempo, por costumbres, por una ideología social, por lo que fuera, no se concebía un papá cambiando a su hija mujer. Claro. Solamente porque él no tiene vagina, ¿verdad? Entonces no sé cómo hacerlo. Eso nos acompañó por mucho tiempo, Randal. Sí. Y ella estaba sorprendida casi al punto de decir, qué barbaridad, qué barbaridad que usted esté cambiando. Es que si fuera un varón, sí. Y podríamos decir que durante mucho tiempo se manejó este concepto del padre proveedor, ¿verdad? Definitivamente. Del que aporta la plata para la casa. Nada más. Para que vayas a la escuela, para que haya comida. Nada más, eso era. Y se ha hecho una, se implementó por mucho tiempo esa dinámica en los sistemas familiares en donde papá era el que llegaba a la casa, a papá hay que servirle la comida, a papá hay que tenerle todo listo. Nadie se meta con papá, porque si no hay la mejor porción. Sí, conozco casos que te he atendido en consulta, Randal, de mujeres ya adultas que me dicen, yo tenía que servirle a mis hermanos primero. Es cierto. ¿Verdad que sí, Randal? ¿Has escuchado eso? Es cierto. Y se de familias, por supuesto que esto lo decimos con mucho respeto. Con mucho respeto. Definitivo. Porque cada familia es un universo aparte, pero sí sé esto de que, o sea, el pedazo más grande de bistec, el más jugoso, el mejor, es para el señor de la casa. Es para el señor de la casa. Y para los hermanos. Y las mujeres se quedan de últimas. Y las mujeres le sirven a los hombres. Jamás un hombre servirle a una mujer. O jamás el hombre agarrar el plato e irse a servirle solo. Definitivamente que no, o lavar los platos. O involucrarse en otras tareas. Porque hasta cierto punto lo vinculaban con características no masculinas. Sí, con una cosa que hacen las mujeres únicamente. Que hacen las mujeres, sí. Ahora, este concepto tradicional se relaciona, ¿qué? Con el machismo, me imagino. Definitivamente. Por eso usted decía que era una posición muy hegemónica. Es que no es más que el machismo. El machismo es una connotación de superioridad del hombre sobre la mujer, ¿verdad? Y no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así. Y Rodri, ¿en qué, a ver, qué atributos se le daban al padre según esta posición tradicional, digamos? El padre era el hombre fuerte. Los hombres no lloran. Papá es el hombre con el que yo tengo miedo de acercarme a hablar algunas cosas que tienen que ver con mis emociones. No es tierno. No es tierno. Papá no es tierno, papá es fuerte. Yo tuve un caso reciente, Randall, en donde yo le dije una tarea a un paciente, un varón, que llegó a consulta. Yo le dije, ¿vos puedes hacerme un favor? Ahora al regresar a tu casa, pregúntale a tus hijas, tenía hijas él, ¿qué sienten cuando papá llega a casa? Y el hombre hizo la tarea. A la siguiente sesión me venía muy afectado. Y me dice, Rodrigo, mira, es que lo que sienten es miedo. Su expresión fue, cuando papá llega a casa, no tengo ganas de jugar con él, no tengo ganas de expresarle cómo me siento, porque lo que siento es miedo cuando él llega. Claro. Y eso fue lo que creamos a raíz de creencias irracionales de cómo ejercer una verdadera paternidad. Es que creo yo que creíamos que la autoridad se ejercía basándonos en el miedo y no en el respeto. Incluso a veces reforzada por los miembros de la misma pareja, de la misma relación, en los casos en donde papá y mamá están criando hijos. Porque usted no ha escuchado, Randa, en el tema de espérese que venga su papá el ogro de la casa. O sea, entonces más bien refuerzo desde la postura de la mamá, también refuerzo eso que ya de por sí al hombre le está costando trabajo, ¿verdad? Es decir, ahora espérese que venga papá, o sea, viene el ogro, viene el que solamente impone respeto a través del temor, autoritarismo. Aquí se hace lo que yo diga, indistintamente de lo que usted piense. Y así no funcionan los sistemas familiares, ahí se traban los sistemas familiares. No permiten que los chicos generen habilidades para la vida, capacidades cognitivas diferentes. Más bien se traban, ¿verdad? Crecen chicos con autoestima menoscabado, porque papá no asume esa figura activa dentro de su crianza. Bueno, justamente hablemos de qué es la paternidad activa, este concepto que estamos queriendo desarrollar hoy. Hay padres, Randa, que hoy, yo recuerdo, tengo un buen amigo, Javier, se llama él. Y Javier me contaba una historia de hace algunos años cuando su hija mayor estaba muy pequeñita. Y él decía que llegó a una cita, Randall, a una cita médica en el hospital, porque su hija tenía un problema relacionado con las vías respiratorias o algo así. Y cuando él llega, él va sin la mamá, la mamá estaba trabajando, y cuando él entra a la consulta, el doctor le dice, ¿y la mamá? No, es que no pudo venir. ¿A qué torta? Porque necesito que me dé alguna información. Sí, pero ¿cuál información ocupa? Bueno, es que tiene que ver con las alergias que ha padecido, si yo las conozco. Sí, y también sabe los medicamentos que ha tomado en el pasado, sí, también los tengo pendientes. Sé cuándo fue su última crisis. Y empezó a responderle las preguntas que, en teoría, debía saber solo mamá. Eso es paternidad activa. Yo me meto en la crianza de mis hijos, en el desarrollo de ellos, y empiezo a dotarles de un sinnúmero de herramientas para su vida. Hay papás que hoy no saben qué padece su hijo. ¿Y cada cuánto está tomando el medicamento? ¿Cada ocho horas? ¿Cada seis? ¿Cuánta dosis? No lo sé. Simplemente delegué una función. ¿Por qué? Porque le toca a mamá, indistintamente que estén juntos o no. Le toca a mamá. Estoy delegando algo que es mi responsabilidad también. En los esquemas familiares, yo siempre les he dicho, eliminemos una palabra, porfa, a la hora de estar criando hijos. La palabra ayuda. Uy, eso te lo iba a tocar. Uf. Es que yo le ayudo. O qué divino tu marido, ¿cómo te ayuda? ¿Cómo te ayuda? Eliminen la palabra ayuda. Es que usted no ayuda. Usted está metiendo. Los chiquillos más adolescentes dicen, métase en la vara. Sí, sí, sí. Lo hemos hablado varias veces. Métase en la vara. Papás, usted no ayuda. Usted tiene un rol colaborativo en la crianza de su hijo, de su hija. Usted no ayuda. Sí, no es protagonista. Cuando usted dice que me ayuda, ya yo le estoy endosando inconscientemente a aquella persona una responsabilidad. Y como no está saliendo, entonces yo le ayudo. Yo le echo la fuercita. Sí, sí. ¿Verdad? Es como esto, ¿verdad? Cuando llega un bebé recién nacido a la casa, no sé, se despiertan, no sé, ocho veces en la noche. Sí. Entonces, de esas ocho, vos te levantas seis y yo me levanto dos. Si acaso. Si acaso. Si acaso me levanto, sí. Y quedo por todo lo alto, además, porque me levanté dos veces. Walter Rizzo dice que este es el paradigma de la fortaleza masculina, que la sociedad nos ha metido otro chip. Porque es muy social, es un tema muy social que se ha construido a lo largo de los años. Y entonces yo y muchos varones que nos están viendo en esta entrevista, y si usted no nos pudo ver, comparta esta entrevista, porque hasta en eso, hay temas de este tipo en donde, ay, ¿yo cómo voy a estar sentado a escuchar un tema de esos? Y no me permito crecer. Ayer compartí un poquito este tema con los colaboradores de una empresa, Brandon, y muchos tenían dudas. Muchos decían, Rodrigo, es que la realidad del chico cuando lo cuidan en la familia de mi esposa es una y en mi familia es otra, pues están separados. ¿Qué hago? ¿Cómo ayudo a mi hijo a ponerle rostro a la emoción? Y yo le decía, le puse un ejemplo a este caballero que decía esa consulta, yo le decía, vamos a compararle la crianza activa en su rol de padre con su hijo como un juego de póker. En donde cada vez que usted reconoce, afirma, acompaña emocionalmente a su hijo, usted le va a regalar una ficha de póker. Y el que, sabes que en el póker el que tiene más fichas va ganando. Y ese chico cuando crece y está en un plenario, como decir, el salón de clases, y la profesora pregunta, vamos a ver, chicos, ¿cuándo es, yo quiero hacerles una pregunta, ¿cuándo es la independencia de Costa Rica? Y el chico que tiene 1.500 fichas, porque a lo largo de su vida su papá ha estado ahí, su mamá también, pero su papá ha estado en un rol activo y le ha dicho, te vas a caer, pero te vas a poder levantar nuevamente, aquí estoy para apoyarte, ese chico tiene 1.500 fichas y sin ningún problema levanta la mano para dar la opinión. Y ese chico está, yo estoy seguro que es el 12 de octubre, estoy seguro que es el 12 de octubre. Y de todas maneras, si no es el 12 de octubre, ¿qué importa? Tengo 1.500 fichas que puedo utilizar, pero el que llegó con 100 dice, yo estudié, yo sé que es el 15 de septiembre, pero no voy a decirlo porque pierdo una ficha y perder una ficha es terrible. El que dijo 12 de octubre dice, profe, es el 12. Esa es, no, tenés que repasar un poquito mejor la lección, es el 15 de septiembre. Ah, era el 15, pero no lo dice, ¿por qué? Porque yo no he propiciado esas habilidades para la vida en el chico. Construyo chicos temerosos, con autoestima menoscabado. No le otorgo fichas. Ayer le decía a estos padres, si usted se queda con el ejemplo de que cada vez que afirmo a mi hijo, cada vez que me monto en una bicicleta y lo acompaño al parque, cada vez que lo ayudo a hacer la tarea, construyo lo que pidió la teacher, la niña que llevara, y yo me quedé en la noche pegando y recortando, yo le estoy dotando fichas a ese chico, las cosas cambiarían muchísimo. ¿Te parece que repasemos algunas características de la paternidad activa, como para tenerlas claritas? Me parece que eso nos ayuda muchísimo a tener más herramientas. Danos, a ver. Las características de la paternidad activa, me acerco emocionalmente a mi hijo. Estoy dispuesto a hablarle. Mónica me decía, mi hija menor, un día de estos íbamos en el carro a comprar el desayuno, y me dice, papá, tengo novio. Tienes cinco años, Rando. Qué linda. Tienes cinco años. Tengo novio. ¿Cuál tiene que ser mi postura allí? ¿En serio, mi amor? Yo no puedo ser castigador, no me puedo convertir en un padre perseguidor. Aquí lo hemos hablado. Yo puedo perseguir a mi hijo. Y la paternidad activa no es eso. Ahora decías, ¿cuáles características tiene? Yo me acerco empáticamente, me pongo a su nivel. No me convierto en compa de mi hijo o de mi hija. Simplemente me pongo a su nivel para entenderle. Claro, tengo un novio porque él me dijo que yo era bonita. Sí, mi amor, sos bellísima. Y entonces yo le refuerzo su feminidad, le digo, sos hermosa, sos linda, pero además sos inteligente. Es una chica que vas a alcanzar muchas metas y vas a tomar muchas decisiones. Y cuando tenemos esas pláticas de 5 o 10 minutos mientras vamos a comprar, yo estoy forjando relaciones. Yo estoy forjando relaciones que no se propiciaron ayer. Se propiciaron cuando dediqué tiempo de mi torbellino diario Randall a bañarla, por ejemplo, cuando estaba tan indefensa y que dependía solamente que me cabía en la mano y toda su seguridad estaba reposada en esta mano. Desde esas edades tempranas y quien nos está viendo Randall y tiene chicos pequeños que son padres primerizos y tiene la posibilidad de vincularse con esos chicos en el baño, en el vestirlos, en el sujetarle los cordones, empiezo a construir esa cercanía. Cuando, por más chapa que seamos, elaboramos un peinado. Usted no sabe yo peinando, Randall. No, elaboraron un peinado a trenza, desajustada. Pero para esa chica, mi papá me peinó. ¿Por qué nos privamos de eso? Por muchos etiquetas, muchos parches que nos ha puesto la sociedad de que no podemos o no debemos hacer eso. Esas características tenemos que activarlas hoy. Porque se va a ver mal. Se va a ver mal. O nos escudamos en el ay, yo no, peinar la voz, mi amor, yo no sé. Sí, yo no sé. Peinar la voz mejor, porque si no, soy muy chapa. Es el construir en el día a día momentos. Y nos escudamos también, que ahora lo vamos a ver como enemigo de la paternidad activa, en el torbellino diario, en el traves que tengo mucho trabajo. Llego tan cansado, porque no asumimos un verdadero compromiso. ¿Usted quiere adolescencias un poquito más llevaderas? Un poquito, porque siempre son complicadas. Tenga una paternidad activa desde la niñez. Ok. Bueno, vean, con Rodrigo definimos algunos tipos de crianza y vamos a hablar de ellos y de los resultados que pueden tener en los hijos. Y el primer tipo de crianza es paternidad autoritaria. Se impone papá. Papá perseguidor. El papá perseguidor le dice, Mónica, bájese de ese sillón. Mónica está brincando en el sillón. Bájese. Cuento tres. Voy a traer la paleta. Le voy a pegar. ¿Qué? Güey, la más malcriada. Paternidad autoritaria. ¿Cómo controlan el comportamiento de los hijos, los padres autoritarios? Así. Bueno, lesionando. Bájese. Incluso a veces agrediendo. Psicológica e incluso hasta físicamente, ¿verdad? Es un dictador en casa. ¿Y cómo son los hijos de un padre autoritario? Completamente son chicos amedrentados. Crecen en una atmósfera de miedo, llenos de temores. Son chicos a los que, lejos de tenerle respeto a papá, le tienen miedo. Y muchas veces, usted verá a un hijo, un hijo criado. Basta con ver cómo se relaciona con sus pares. Porque igual los trata. Recuerda que a nosotros nos modelan conducta. Los verás gritándole a sus pares, señalando a sus pares, levantando la voz. Así va a ser la conducta de ellos con sus interacciones sociales. Ok. El segundo, a mí se me confunde con el primero, pero quiero que nos establezca la diferencia. Porque se llama paternidad con autoridad. Recuerden que el primero era paternidad autoritaria. Esta es paternidad con autoridad. Es muy diferente. Y aquí hablamos de un padre mucho más democrático. En un ambiente democrático, usted puede tener autoridad. Pero es una autoridad ganada. No es impuesta. A usted lo siguen porque usted es ejemplo de una persona asertiva. Los hijos están encantados de seguir tu ejemplo. Porque están viendo cómo tratas a tu mamá, cómo tratas a tu esposa, cómo te tratas entre amigos. Y sos un gran ejemplo. Entonces, yo quiero ser como ese papá. ¿Y cómo establece la comunicación con los hijos este padre? La comunicación es la clave, precisamente. No tengo, dejo de lado cualquier tipo de etiqueta. Y no tengo ningún problema en tirarme al suelo, sentarme y hablar a su nivel. En entenderle. Incluso en tomarle el parecer. A veces hemos pensado que tomarle el parecer es quitarme yo autoridad. No. ¿Vos cómo te sentís cómoda? ¿Cómo te sentís cómodo? ¿Con qué ropa que quieres ir? Es que papá, quiero ir con esta ropa, pero ¿no crees que ayer te la pusiste también? Sí, pero todavía no está tan sucio. Los chicos que quieren vestirse siempre igual. Empiezo a negociar. Empiezo a negociar. Y empiezo a transmitirle a estos chicos que algunas de nuestras diferencias se pueden resolver hablando. Pero hablando, no levantando la voz. ¿Por qué tenemos que levantar la voz para llegar a un acuerdo? Aterrizamos ambos y llegamos a una decisión consensuada en donde yo también incorporo tus necesidades como parte de esta relación. Y no es el aquí se hace lo que yo digo. Papá, ¿por qué? Porque yo digo. Porque sí. La paternidad permisiva. Uf. Nefasta. Nefasta. Hay un libro que se llama Padres que aman demasiado, para quien nos está escuchando. Porque a veces yo insto a los padres a educar a nuestros hijos con un poquito de hambre y un poquito de frío. Los papás que... Esto se da mucho en los papás que educan desde la culpa. Ay, es que yo el papá que le... La mamá que le fui a dar a este chico tan tóxica. Y entonces, como yo no... Como no paso tiempo con ellos, porque estamos separados. Entonces, cuando estoy, me olvido de poner reglas. Estoy nada más dándole lo que pida. Indistintamente si lo necesita o no. Estoy mimando. Estoy alcahueteando. Me convierto en un padre salvador. Y el padre salvador lo único que genera es hijo víctima. Cuando yo estoy salvando a mi hijo, me distancio de ser un facilitador. Yo le invito a usted, si usted se descubre siendo un padre salvador, papá gallina, mamá gallina, a que usted se convierta en un facilitador del cambio. El facilitador no te da la comida servida en el plato con el fresquito y te abra la boquita para comer. No, el facilitador te presta la caña de pescar, te da la carnada y te señala el mar para que vayas a pescar. Y entonces, doto a mi hijo de creatividad, doto a mi hijo de autoestima, doto a mi hijo de mejores relaciones interpersonales, porque lo acompaño en la búsqueda de soluciones. No le resuelvo la vida. Y esto, para quien nos está viendo, no solo ocurre con edades de niñez, preadolescencia y adolescencia. O sea, todavía hay padres salvando manganzones de más de 20 años y haciendo lo que ellos dicen que tienen que hacer. No se vale. Usted, lejos de hacerle un bien, le está haciendo un mal porque está educando desde la culpa. Eso es un padre permisivo. Ok. ¿También están los padres o la paternidad pasiva? Les baila el alma por el cuerpo. Esos papás, yo no sé, a mí me ha pasado, Randall, pero usted está en una actividad. Oiga, y el chiquillo se sube en las mesas de la casa ajena, rompe lo que sea, y el papá y la mamá están como si nada pasara. Pasivos. Hay un tema, es que hay una diferencia, hay un hilo muy delgado entre que mi hijo sea independiente y tome decisiones y crezca y sea pleno, a dejarlo hacer lo que se le dé la gana. Hay chicos hoy que yo les pregunto en terapia, decime, ¿cuáles son las tareas tuyas en casa? Rándale, se quedan como teléfono celular en golfito, así, buscando señales. Así que, las tareas, las que me dejan en la escuela. Ya. O sea, estamos generando muchas veces seres humanos que crecen sin saber arreglar una cama, sin saber lavar el plato en el que comieron, se levantan y dejan el plato en la mesa, los regueros de los juguetes quedan, ¿y quién los recoge? El papá, el papá permisivo, el papá permisivo los recoge, y el pasivo, o el pasivo incluso lo deja ahí, vive en ese desorden, no se les instruye, no se les hace un encuadre, llamamos en psicología. No hay como límites en ese tipo de paternidad. Dejar hacer, dejar pasar, eso es terrible. El papá, los chicos que crecen así, a mí una pareja me decía, Rodríguez, usted no sabe la malacrianza que nos hizo Arturito, el último fin de semana. Teníamos visitas en casa, así, tenían visitas, y no dejaba de molestar. Entonces le dije que fuera a jugar al patio, y haz de creer lo que hizo el bandido. Le dije, ¿qué hizo? Le dije, mojó toda la ropa que estaba tendida, con la pistola de la manguera que estaba en el patio. Y mi respuesta fue, es que usted se deshizo de Arturito. Usted no se ocupó de Arturito. Para usted fue más importante y prioritario atender a su gente que estaba en la casa, y usted se deshizo de él y lo dejó en el parque de diversiones. Usted dijo, manguera, pistola y ropa tendida. Hizo lo que hizo fiesta. Son los papás que no se meten activamente en la crianza de sus hijos. Bueno, estoy seguro que muchos de ustedes en casa están tratando de ver en dónde se encasillan, ¿verdad? Uno empieza a hacer el checklist. ¿Verdad? Sí, sí, yo tengo un poquito de esto. También definimos lo que Rodrigo llama enemigos de la paternidad activa, que se los vamos a colocar en pantalla. Entre los enemigos de la paternidad activa están, ya lo mencionaste anteriormente, el estrés, la adicción al trabajo, los conflictos con la madre, violencia intrafamiliar, distractores, machismo, creer que la presencia como padre no es importante, y no estar atento a las necesidades de los hijos. Algunos padres me dicen, Randall, quiero tomar esta, que está ahí de los distractores. Algunos padres me dicen, Rodrigo, es que vieras cómo me cuesta a mí. Yo no tengo tiempo de llegar a jugar conmigo. Llego muy cansado, no tengo tiempo por el trabajo. Y entonces, en una interacción que tuve yo con padres de familia, los invité a descargar una aplicación que se llama el analizador de uso. Haga la prueba, analizador de uso. Para los que tienen iPhone, creo que el iPhone tiene una cuestión ya interna ahí que te hace un promedio de uso de las aplicaciones que usted tiene en su teléfono. Y resulta que nos sorprendimos, ¿verdad? Porque habían padres de familia que tenían más de 300 horas conectados en Instagram, más de 200 horas conectados en Facebook. Y entonces ahí se nos cayó la teoría de que no tengo tiempo. Haga la prueba en casa. A veces nos vendemos la falsa realidad, nos ponemos la excusa de que no tenemos tiempo. Y estos distractores, como los dispositivos móviles, el televisión, las series de televisión, la actividad física, el ejercicio, compite con la crianza activa de nuestros hijos. Y entonces nos vendemos la falsa idea de que, Dave Randall, no tengo tiempo. No tengo tiempo de llevarlos al parque. No tengo tiempo de dedicarme a ellos. No tengo tiempo de hacer la tarea. Entonces, de vez en cuando, y vuelvo al tema, de vez en cuando le ayudo a la mamá a que haga X o Y actividad con ellos. Tenemos que involucrarnos en la crianza activa de nuestros hijos. Y esta crianza solo va a tener un rédito positivo. Usted lo va a ver en el desarrollo cognitivo, emocional, mental de nuestros hijos e hijas. Son chicos más seguros, con una autoestima mucho más robusta, mejor establecida. Usted los verá interactuando de una manera mucho más asertiva con sus pares. Porque, ¿qué le estás modelando hoy? ¿Qué le estás modelando hoy a tus hijos? Bueno, muchos pueden estarse preguntando cómo hacemos para poner en práctica una paternidad activa, ¿verdad? Y Rodrigo nos ayudó también a definir algunas estrategias que también se las vamos a colocar en pantalla. Vamos a irlas comentando porque sería bonito poder entender cómo yo aplico esto. Lo primero es tener una relación afectuosa e incondicional con los hijos. Esa relación que está basada en el respeto, está basada en la comunicación asertiva a la edad de él o de ella. Idea que dice Randall, incondicional. Incondicional quiere decir que hay compromiso. Es decir, yo me comprometo con mi hijo o con mi hija. Escuchaba una reflexión sobre esta paternidad activa e incondicional y hablaba de que cuando yo me comprometo en la crianza de mi hijo, yo establezco límites incluso en mi campo laboral. Hay padres hoy que no se están comprometiendo y entonces no importa la hora que yo llegue del trabajo. Pero cuando yo me comprometo en tener una relación afectuosa, yo le pongo un límite a los viernes salir temprano para poder compartir con ellos después del trabajo. Número dos, mantener una relación más allá de ser el proveedor. Sí, darlo todo en materia económica y financiera. Por supuesto que añade un sinnúmero de cosas buenas y bonitas, sí, pero más allá de esto, lo emocional. Es acercarme porque está llorando. ¿Y por qué está llorando? ¿Te pasó algo? ¿Está todo bien? Empiece a mapear a su hijo. No que llore y llame a la esposa. No, exactamente. Vaya donde mamá. Sí, vaya donde mamá, a ver qué pasó. No, no, no. Yo también tengo ese rol activo. Es también preocuparme por lo que está pasando en la escuela, ¿verdad? Y no delegarle esto a la institución académica, ¿verdad? Es que no le están enseñando nada en la escuela. No, en casa se forjan seres humanos con altos valores. Número tres, ser partícipe y autor del cuidado diario y de la crianza. ¿Cuántas veces está bañando a sus hijos? ¿Cuántas veces los está vistiendo? ¿Les está amarrando los zapatos? ¿Cuántas veces usted a la semana está trabajando en servirles el desayuno? En prepararles el desayuno. Esas son cosas que quedan grabadas en la retina de esos chicos. Crecen viendo la figura de papá como un rol activo en la crianza de los chicos y de las chicas. Y esto nos ayuda incluso a entender el siguiente punto, que es promover un vínculo cariñoso y una cercanía afectiva. ¿Cómo nos cuesta, Ronald? Todavía hoy, yo no sé si a vos te pasó, pero yo todavía hoy abrazo a papá y es como abrazar un perling a veces. ¿Verdad? ¿Cómo eso se tiene que ir rompiendo? Todavía yo hoy me encuentro con mi hermano y le doy un beso. ¿Por qué nos cuesta tanto el abrazo? ¿Por qué nos cuesta tanto irlo a bajar a la escuela y darle un fuerte abrazo y un beso y decirle te amo? Porque no es de varones. Nos cuesta. Es muy triste porque además nos estamos perdiendo de tanto por un concepto. Por un blindaje. ¿Verdad? Exactamente, sí. Es ese promover un vínculo cariñoso. El sentir que nos podemos emocionar. Papá lloró conmigo esa vez. Papá lloró conmigo la primera vez que me hirieron el corazón en una relación sentimental. Qué lindo tener ese recuerdo. ¿Verdad? Al papá que le dice, no, no, este, Juan, este, usted es macho y va a aparecer otra mujer. Y no la cercanía, el abrazo. Es decir, lloremos juntos. Sí, sí, sí. Yo también pasé por esto. Sí. Y por último, compartir con la madre el cuidado de los hijos y las tareas domésticas, que eso ya lo... Ya lo conversamos. Compartir, ¿verdad? Sí, sí. O sea, los dos somos parte de esto. Estamos juntos en esto. ¿Verdad? Yo trato incluso de meter ese chip desde que están embarazados. Siempre digo, es que ustedes quedaron embarazados. Porque métase en el rollo desde ya. Usted está embarazado también. Ve aquí. Estoy revisando algunos... Estoy revisando algunos mensajes que nos están escribiendo Facebook. María Espinosa, voy a leer este. Aquí tengo a papi de 80 años escuchando. Él es de los que ayudó, entre comillas, a mami con los cuatro hijos. Y todavía está metido en esa vara. Bueno, pues, qué dicha que nos está escuchando. Qué dicha que nos está escuchando. El señor. Saludo. Y también hay una foto bien bonita que les vamos a poner que nos manda Patricia Villalobos. Dice, este es mi hijo peinando a su niña, mi nieta. Él se pule peinándola. ¿Ven qué lindo? O sea, y no pasa nada. No pasa nada. Muy bien. Rodri, ¿cómo puede alguien que fue criado en el sistema tradicional, como este señor de 80 años? ¿Verdad? Uno siempre dice, no, es que ya está, ya no van a cambiar. Sí. ¿Verdad? ¿Cómo puede dar el paso? ¿Cómo puede dar esa transición y hacer el cambio? Vamos a ver. Un día estos, y sin que nadie se ofenda, de estos me decía a mí un paciente. Rodrigo, vea, si usted, una persona le dice que usted es un caballo, no le crea. No le crea, Randall, vea, no le crea. Si dos personas le dicen que usted es un caballo, mire, resistase a pensar que eso es así. Si tres personas le dicen que usted es un caballo, mejor encíllese y trote. Hay muchísimos elementos que tenemos a nuestro alrededor que nos dicen, tenemos que cambiar. Nos lo están diciendo nuestros hijos, nos lo están demandando nuestras hijas, nuestra esposa hace tiempo nos lo está diciendo, tenemos un sinnúmero de alertas que nos están diciendo, chavalo, métase en la crianza activa de sus hijos, pero tiene que haber un convencimiento personal. Eso no va a ser porque alguien lo obliga a usted. Hay un convencimiento personal. Dese cuenta de que el daño, por no estar activo en la crianza emocional de sus hijos, se lo está haciendo a usted porque se está perdiendo de lo mejor de la etapa de vida de sus hijos, pero además se lo está haciendo a ellos. Cuando usted los vea, eso es una factura que no se paga hoy. Yo siempre lo digo, Randall, esa factura de ausencia, de padre ausente, es una factura que se paga después, 15 años después, cuando llega gente a consulta y me dice, Rodrigo, solamente encuentro relaciones infructuosas. Vamos al mismo tema de las relaciones. ¿Por qué? Porque la figura paterna que me regaló papá no existió, fue ausente. Entonces yo ni siquiera sé cómo acercarme a conversar con un hombre. Es una brecha que generamos emocional en nuestros hijos e hijas. Muy bien, Bella Díaz dice, hay papás muy cómodos que siempre dicen, cuando le piden permisos, lo que diga su mamá, porque si la mamá no da permiso, él sigue quedando bien. No asumen. La mamá queda mal, la mamá es el ogro, la que dice no a todo, y papito es el bueno. Papito es el bueno. Sí, sí. Es una posición muy cómoda. Muy cómoda. Yo me lavo las manos como pilatos. Vea, désele la oportunidad un día de asumir el rol usted. Hay gente que piensa que porque la señora se queda en casa, no trabaja. Eso es un estigma también que se ha implementado. Es que no, ella no trabaja, ella está en casa. Quédese usted un día. Quédese usted un día. Llévelos a la escuela, tráigalos, atiéndalos un día que están enfermos o enfermas. Y yo le cuento un cuento. Es diferente, Rando. Es muy diferente cuando nos metemos activamente en la crianza de nuestros hijos e hijas. Bueno, y quiero cerrar esta conversación con esta foto que nos acaban de mandar y me parece que dice tantas cosas lindas. Vea usted. Eso es, eso es una paternidad activa. No hay que hablar de, es eso. Sí, sí, sí. Esa cercanía, es el tacto. Vea, mire, a mí me da pie para empezar que él está leyendo un cuento. Sí, sí, bueno, en realidad dice que lo que le está tomando es la materia de la escuela. No está tomando la materia, pero estoy metido en el tema. Pero estoy metido, sí. Estoy metido. Sé cuál es el examen que tuvo que enfrentar hoy. Qué lindísima esa fotografía. Gracias, Rodri, por toda esta información, por abrirnos los ojos, y verdad, porque son temas de los que casi nunca se hablan. Así es. Randal, y te robo un minuto. Claro. Verás que siempre me escribe don Jorge Umaña, que es el cónsul de Costa Rica en Canadá. Ah, muy bien. Y me dice, verás que aquí en el consulado no nos perdemos. Buen día. Qué lindo. Lo ponemos, y a toda la comunidad que está allá en Toronto y Canadá, y a la comunidad costarricense, y yo le dije, yo me voy a robar un minuto con Randal para enviarles un saludo allá hasta Canadá. Muy bien. Cónsul, llévenos a Canadá, hacemos un buen día desde Canadá. Qué bonito, ¿eh? Ahí con miel de maple. Uy, qué rico. ¿Te imaginas? Qué bueno. ¿Cómo me ha llevado, verdad? Claro, claro, claro. Tenemos que inventarnos algo. Rodríguez, gracias, de verdad, y esperamos, como siempre les digo con estos temas, haber sembrado aunque sea la semillita. Sí, sí. Que quede ahí. Si esta entrevista le sirvió para que a usted se le despierte algo, ya cumplimos. Ya cumplimos. ¿Verdad? Ni padres perseguidores, ni padres salvadores, porque recuerde que lo que provoca a usted son hijos víctimas. Sí. Bueno, feliz día del padre. Gracias, Ándale. Que lo pases bien bonito. Muchas gracias. Y bendiciones. Y gracias. A todos los papás también. Sí, Rodrigo Monestel, 47008631, y en redes sociales, psicólogo Rodrigo Monestel, así como está apareciendo en pantalla. Gracias. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.